Hola que tal mi gente por aquí Cineco trayéndote otro video más perdido pero estamos activos aquí con la Ugi y vamos a ver este video de la peruanidad que se llama Últimos en fútbol, últimos en inversión, últimos en todo Dejen su like, suscríbanse, vayan a la peruanidad y también suscríbanse Vamos a ver el video antes de entrar en contexto, ya tu chavo Últimos en todo El Perú ha caído al fondo de la tabla no solo en el fútbol Si no en inversión, en inseguridad, en inflación Ayer tras la derrota con Bolivia pensaba que estamos a punto de regresar a los 90 Cuando no le ganábamos a nadie Solo falta el fenómeno del niño Mientras todos andábamos distraídos con el partido El congreso nos zampó tres reformas de golpe Ni siquiera Agustín Lozano es tan descarado Estas medidas son El retorno a la bicameralidad La reelección indefinida Y por si fuera poco, un bono de 10.000 soles para todos los trabajadores del congreso Como si no estuviéramos en plena recesión O mejor dicho, se dieron este bono precisamente por estar en recesión Sin importarles un pepino la crisis de la gente Y es que el fútbol es un reflejo de la sociedad No es casualidad que Bolivia haya sido históricamente el último país de las eliminatorias Ya que también está a la cola en desarrollo, tecnología, inversiones, condiciones de vida Pero ojo, que Bolivia ya nos superó en el fútbol Ahora solo falta que nos deje al fondo de la tabla en el desarrollo El sueño peruano de progresar como país pero también de ir al mundial está muriendo por culpa de sus dirigentes No solo la liga peruana está en crisis Todos los días aparecen declaratorias de emergencia por sequías, por lluvias, por conflictos sociales, por delincuencia desbocada La construcción está parada La pesca hace rato que se fue a Chile Y la agricultura está con la soga al cuello por el fenómeno del niño Y ya ni hablemos de la delincuencia En plena lucha contra el terrorismo urbano nos hemos quedado sin ministro del interior Y no hay reemplazo hasta la fecha Como consecuencia vivimos entre secuestros, extorsiones, estafas, delitos informáticos y asaltos con granadas y armas de guerra Y como si el mundo estuviera al revés, los policías van presos por abatir criminales Pero no es lo único que está al revés La federación de fútbol tiene el cuajo de poner las entradas al precio más caro de la región Como si estuviéramos primeros y no últimos Mientras tanto, la presidenta paseando por el mundo Con cinco viajes en menos de seis meses Y sin ningún resultado a la vista Peleando por conseguir una foto con Biden El único que ha viajado más que Dina es Juan Reynoso Cuando se iba a visitar a los jugadores peruanos en el extranjero ¿Quién será la persona más odiada en el Perú? Dina Boluarte o Juan Reynoso Y coincidentemente, ninguno quiere renunciar a su cargo El comando técnico de Juan Reynoso Tiene 10 miembros Pero no es un problema del número Así tuviera 20, no es el técnico adecuado para la selección Y lo mismo sucede en el Parlamento Tener 60 congresistas más no va a mejorar las leyes Al contrario, lo único que va a hacer es aumentar la burocracia Y con ella, aumentarán los funcionarios, los trámites, la corrupción Los negociados bajo la mesa y el gasto Muchísimo más gasto Hace cinco años se hizo un referéndum Y el 85% de peruanos le dijo no a la bicameralidad Pero ahora estos 93 sinvergüenzas quieren ir en contra de la población ¿Es que no se dan cuenta que nos están conduciendo a la anarquía? Si la indignación sigue creciendo La gente terminará votando por un dictador Que prometa cerrar el Congreso Y ahí sí acabaremos peor que Venezuela Yo lo he dicho mil veces La institución conocida como Congreso de la República Ha fracasado en el Perú Requerimos un Congreso más pequeño No uno más grande El Congreso es una carga económica Porque cada congresista viene con 16 sueldos 5 asesores Oficina de prensa Semana de representación Viajes Viáticos Etcétera Pero además es una fábrica de escándalos Leyes absurdas Delitos Malas noticias La sola existencia del Congreso es desgastante Si los peruanos están desentendidos de la política Es justamente por el Congreso Y lo mismo puede decirse de la Federación Peruana de Fútbol Si la gente le ha dado la espalda a la selección Es por culpa de Juan Reynoso y Agustín Lozano El fútbol refleja la sociedad Por algo estamos en el último puesto de la tabla La realidad es que nuestro sistema de gobierno como nuestro sistema deportivo está podrido Y aquel que quiere hacer cambios en el sistema es despedido Como lo fue Ricardo Gareca Tendríamos que hacer otro Perú Un Perú mejor Y de paso contratar a un mejor técnico Necesitamos un DT que una al país Que nos inspire a ser mejores No que se pelee con los peruanos Y en su terquedad mande a la banca a los mejores Necesitamos a alguien como Ricardo Gareca Y si es posible También un presidente así Bueno Ugi Aquí vimos varias situaciones Que están sucediendo en Perú Con el fútbol Con la presidenta paseando a diferentes lugares Es una sinvergüenza Este Es increíble lo que está pasando Dame tu opinión Porque tú eres la que entra de una vez machucando Voy a Vamos a hacer un pequeño Y cuida si te da Y cuida si el micrófono te da corriente Me dio un micrófono que ahora me da corriente Cada vez que me acerco al bendito micrófono Me quema la boca Ya Para los que no saben Aquí va la explicación Y para los que saben Estrellita para ustedes Que algo sea bicameral Que el congreso sea bicameral Quiere decir que puedes tener tu cámara de diputados Y tu cámara de senadores Y ambos tienen la potestad de dictaminar leyes Esa situación se quitó O bueno Se quitó hace gran tiempo atrás Y nos volvimos unicameral Quiere decir que todo se emite en el pleno del congreso Ellos han aprovechado la distracción del fútbol Y suá Pum Mandaron eso Luego Con el tema del ministro Yo lo venía diciendo un montón de veces Fuera de que todo está pésimamente mal organizado Y de que el pata solamente dijo Se van Se van Se van Se van Y se van los extranjeros Era lo que yo decía No hay un plan No hay un plan No hay un plan Si bien es cierto Los derechos humanos Se deberían de aplicar Para las personas Seres Entes En un país Que no delinquen Lamentablemente Mientras estemos En esta misma organización No como por ejemplo El Salvador Que se quitó Y se limpiaron con eso La ONU mete presión Entonces Si tú no tienes una justificación Y un extranjero No es procesado Por delincuente Tú no lo puedes deportar ¿Entiendes? Porque tiene que pasar su proceso Ahora Que tú les pidas Que voluntariamente Se retiren Es diferente Ahora Si usted Nosotros Hacemos una batida Pero con una justificación Batida Es como cuando la policía sale Y levantan a Claro Allá también le llaman batido Y es con una justificación Ya Pero el ministro dijo Se van todos Pero no había un plan Un plan de contingencia Un plan de cómo sacarlos Un plan de qué habían hablado Con los demás países Un plan de un corredor humanitario No había nada Eso fue un error De parte de él ¿Qué hizo el ministro más fácil? Se voy Se fue Ya no hay ministro A la fecha No hay ministro Y bueno Lo de Dina es un descaro Lo de Reynoso es vergonzoso ¿Ya? De verdad Estamos primeros Si miras la tabla de cabeza Eso es una vergüenza Y Reynoso No es la primera ocasión Que él se luce Como un pésimo director técnico No es la primera ocasión Porque él ha sido DT Antes No solamente a la selección De otros equipos Y cada vez que este señor Ha sido DT No es que le vaya bien Al equipo que dirige O a la selección No es un buen DT Lamentablemente Y discúlpenme Porque soy mujer Y estoy dando mi opinión De fútbol Y a muchas personas No les gusta Porque las mujeres Que saben de fútbol Bueno Yo sé algo Porque mi papá ¿Por qué? Porque le han traído Para pagarle sus dos mil dólares Por ser convocado Pero nunca lo han puesto a jugar Yo no sé qué está sucediendo De verdad Entonces ¿Cuándo va a volver Gareca Se veía venir esto? Ojo Y bueno A todos los extranjeros A un lugar Como si fuera un sitio específico Para tener albergados A todas estas personas Y la ONU los mantiene Entonces Si tanto quieren ayudar Que hagan eso Esa es una forma también De ayudar Si tanto quieren intervenir Porque si siguen Mandando el dinero A las ONGs De aquí Eso no lo ve ningún extranjero Que esté ilegal Y que necesite Ni cama Ni comida Ni techo Ni papeles Ni nada No lo ves Siguen durmiendo en cartones Y todo Porque esas ONGs Se siguen llenando los bolsillos Ahora No sé En qué quedó El tema De lo de Dina Boluarte Todo el mundo O sea ¿Sabes qué? Han aprovechado Lo del fútbol Ya yo no sé Si Reynoso Se ha prestado Aunque no creo Porque su capacidad Es esa Para llevarnos al fracaso Este Y han hecho Lo que les ha dado la gana ¿Cómo tienen la cara Los congresistas De darles un bono De 10 mil soles? ¿Un bono por qué? Por ir a calentar el asiento ¿Un bono por qué? Por robar Por no trabajar Por rascarse Ahí por hacer uso De sus beneficios Como congresista Y irse a turistear Por el mundo Así como la payasa De presidenta Llevándose la fácil Ugi Pero tú sabes Cuánta gente Hoy en día Se está rompiendo La cabeza Y arrancándose los pelos Porque no tienen Con qué mantener A su familia No les alcanza El dinero Ni siquiera Para la canasta Familiar mínimamente Y estos sinvergüenzas Pendejos Están metiéndose Un bono de 10 mil soles Por no hacer nada Si la situación Está muy complicada Ugi ¿Te parece si leemos Aunque sea Dos o tres comentarios Dice una persona Me gustaron mucho Las analogías Que hacías Entre el fútbol Y la política peruana Para que el mensaje Sea más claro No demoren Salir Otarola A decir que la culpa De estar últimos En la tabla De clasificaciones De Castillo Puede ser Puede ser Sigue Ugi Dime pues Pareciera que el Perú Estamos acostumbrados A ser mediocres Y conformistas Por eso somos De los últimos En educación Salud Infraestructura Conjunctura Económica Fútbol Y el deporte En general Ahí discrepo Con él Porque en el deporte En general No somos últimos Porque mucha gente Lo que pasa Es que el país Está acostumbrado A simplemente Brindarle pantalla Al fútbol Ok Porque si no En los Panamericanos No hubiésemos terminado Como hemos terminado Y esa gente No tiene apoyo de nadie Porque el IPD Se sigue metiendo La plata al bolsillo Dice otro comentario Ugi Me encantan sus análisis Acerca de tu país El Perú Soy brasilero Y estudiante del español Yo uso canales Como el tuyo Para aprender Pero no solamente La lengua Sino la cultura Política Y realidad De los países cercanos Al final Se zurraron En la voluntad Del pueblo Que dijo No a la bicameralidad Lo que yo acabo de decir Eso lo quitaron Hace un montón de años Entonces La gente mirando Su partido pedorriento De Bolivia Y ya Pan Aprobado Ah espérate Que hay una cosa De la que no hemos hablado Dale dale Que es muy importante Aparte de que se han metido Su bono de 10 mil soles Cada uno Por no hacer nada Ahora aprobaron La reelección indefinida Quiere decir Que si uno de estos Sinvergüenzas Tiene la suficiente cantidad De gente atrás de ellos O el apoyo De cualquier partido Ellos van a ser Reelectos Y reelectos Y reelectos Y reelectos Por los siglos de los siglos Amén Están bien locos Están bien locos De verdad Yo no sé en qué momento Pasan estas cosas Sinvergüenza ¿A qué nivel Sarta decir yo a mi hijo Le digo sinvergüenza Pero esto ya se pasó de eso Se pasó de eso Esto ya no tiene nombre Por último Vamos a leer estos Dos últimos mensajes Perú Hay gente brillante En su país Defiendan su democracia Los académicos Y directores De las universidades peruanas Que son excelentes Deben dirigir este bello país Saludos al hermoso Perú Desde Envigado de Colombia Y el último comentario Podemos perder y molestarnos Pero dejar de sufrir Es tomando la decisión Apoyemos el box Lleven a sus hijos a boxear Para ver las peleas Que organizan las municipalidades Parte que les sirve Para que se defiendan Y obtengan disciplina El fútbol peruano Históricamente ha estado en crisis Vendrán tiempos mejores Es un bucle Así que ya será Para el otro mundial Bueno Decirle a las personas Que aquí la UGIS Nosotros nos dividimos muchísimo En lo que tiene que ver Con las noticias Con diferentes temas Por ejemplo Por ejemplo Si están de acuerdo Si lo que ella dice Es así o no O sea Que hay un pequeño debate Ahí en los comentarios Y que también nosotros En el canal Le traemos la noticia Que están pasando Todas las cuestiones Que están pasando En el Perú Suscríbanse Dejen su like Mi gente Ya tú Chávez Estoy un poquito malito De la gripe Pero vamos allá Ya